Adelante, Erika. De vuelta, de vuelta. Bien, gracias, gracias a S.A. Mejía y televidentes de HCH Televisión Digital. Como usted lo apunta, estos pobladores han salido nuevamente a las calles luego de reiteradas ocasiones por las que no obtienen respuesta. Pero vamos a consultarles a los pobladores mismos, que sean ellos, que nos comenten por qué nuevamente han salido a las calles este día. Pues estamos saliendo nuevamente a las calles, ¿verdad? Porque estábamos esperando una respuesta, les dimos tiempo a ver si nos solucionaban, pero ya empezamos otra semana y no nos han dado respuesta. Entonces estamos exigiendo que por lo menos si no nos van a reubicar, que nos den un bono de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque vemos personas aquí que no contamos con trabajo. Necesitamos, ¿verdad?, por lo menos ir a pagar una vivienda. ¿Y cómo vamos a ir a pagar si no tenemos de dónde? Y también necesitamos la reubicación, ¿verdad?, de las personas que no tenemos a dónde regresar. Y también, disculpe, que vamos a meter un poco el tema. También es pidiéndole, ¿verdad?, a todos esos políticos que se están tirando aquí, es donde ocupa el fútbol hondureño. Aquí hay necesidades, hay niños, por favor. No solo es política y decir, yo me juro ganar un puesto allá, ¿verdad?, en el Congreso. No, es venir a ayudar aquí a las personas que necesitamos. Y necesitamos la reubicación y que nos ayuden con el bono de un salario mínimo. Bien, usted nos mencionaba que son alrededor de 70 familias las que se encuentran albergadas acá en el Complejo Deportivo José Simón Ascona. Exactamente, aquí hay 70 familias. En general, habemos 212 personas que hacen un conforme de 70 familias, ¿verdad? Y necesitamos realmente que nos den respuesta porque no nos pueden sacar de aquí como perros y nada y no danos una solución. Viene Navidad y ustedes quieren regresar a sus hogares. Exactamente, los que pueden regresar, pues van a regresar y yo, por ejemplo, perdí mi casa, no tengo dónde regresar. Otra cosa, aquí vamos a estar encerrados, no sabemos, no tenemos una esperanza de que el gobierno nos vaya a solucionar y también aquí encerrados sin darle que comer a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces llevan ustedes protestando acá y no han obtenido respuesta? Pues llevamos 3 veces, se puede decir, porque anoche hicimos una y ahorita hicimos otra y realmente necesitamos que nos den solución porque nosotros tampoco queremos estar aquí dañando el tráfico, ¿me entiendes? Nosotros necesitamos una respuesta y nuevamente pedimos disculpas a todas las personas que estamos aquí teniendo el tráfico, pero espero que de verdad nos entiendan, ¿verdad? Que tenemos que pelear un derecho. Bien, vamos a tratar de dialogar con otra de las personas que se encuentran acá. ¿Están exigiendo ustedes un retorno a sus hogares? Sí, un retorno. ¿Qué llamados le hacen a las autoridades? No, que los den una reubicación o que los den un bono. Y agua, porque no tenemos agua también. Y comida y leche y pepe para los niños. Bien, ya han escuchado, ya han escuchado compañeros, hay bastantes niños acá y también aseguran que no tienen leche ni pañales. ¿Cuáles son las condiciones en que ustedes se encuentran acá? Este, acá estamos albergados desde hace un mes y exigimos una respuesta al gobierno y también a Tito Afura, que es el alcalde. Y aquí tenemos bastantes niños que ocupan leche y pañales. Si hay personas de la tercera edad también, ¿verdad? Y entonces exigimos que nos dé una respuesta. ¿Medicamentos, leche, pañales y comida? Medicamentos, pañales, leche, comida, agua, pepes, de todo queremos. Bien, también nos mencionan que hay personas mayores acá que necesitan medicamentos, así como niños, compañeros. Así que, pues, el llamado a las autoridades, ya que han salido en reiteradas ocasiones a la calle a hacer este llamado. Con imágenes de mi compañero Manuel Rojas, yo voy a regresar con ustedes al estudio. Bueno, es admirable la gente de la zona del Valle de Sula. Gente trabajadora.